¡Suscríbete al canal! No a las 1, no a las 12, no a las 10 de la mañana, doctora Carmen, no a las 4 de la tarde, no a las 5, ni a las 6, ni a las 7, ni a las 8, sino a las 1, a las 2, a las 2 y 45, a las 3 de la tarde ven este programa que se llama ¡Juntos a las 3! Con la doctora Carmen Larrazábal, Fabián Mendoza y su merced. Sí, señor. Nos encanta siempre, doctora, para mí este momento es uno de los mejores momentos del programa, se lo quiero confesar. ¿Por qué? Porque yo me siento como en los Simpsons, porque cada vez es diferente la entrada, o sea, cambiamos la entrada, ¿no? ¿Cómo qué hacer? Gracias a su histrionismo que es tan amplio, usted puede lograr cambiarla siempre. Me encanta esa blusa, doctora Carmen. Gracias. ¿Qué colores? Sí. ¿Qué linda? ¿Y mi trenza? No, no, está usted espectacular. Ay, mi... Me encantan las zapatillas del Atlético Bucaramanga, muchas gracias. Bueno, cualquier cosa. Amarillas, tranquila. O sea, es lo que más me encanta de su pinta, porque me recuerda a mi equipo del alma. Gracias. Bueno, si usted está viendo este programa, así como nosotros que lo estamos viendo, porque aquí nos pone en pantalla, entonces uno se puede ver. Ay, Dios, deje de ser tan payaso. No, no, pero es que pues uno también se ve aquí, doctora Carmen, entonces nos puede llamar al 410-7325, pero después de marcar el 5, cruce los dedos. Ay, Fabián. Para ver si le contestan, porque es que como todo el mundo llama a doctora Carmen, no vio su merced cuando esa televidente que, ay, estoy feliz, por fin. Y tocó decirle ese día, es que acabamos de pagar el recibo y entonces conectaron... Ay, no sea mentiroso. Ah, bueno, bueno, sí, doctora Carmen. Fabián sí es exagerado. Bueno, recuerdo las redes sociales que tenemos en este espectacular programa, que pues qué pena decirlo, pero es el mejor programa que tiene el Canal 1 a las 3 de la tarde. Qué pena, doctora, pero pues yo sí tengo que decirlo porque es así. Bueno. Y es así. Nos pueden llamar... Ah, el teléfono ya lo dije, ¿no? Gracias. Sí, las redes sociales. Sí, señora, sí, señora. Ay, Dios, gracias. Muchas gracias, de verdad, bienvenida. Bienvenida, gracias por estar aquí. Ay, usted es una mujer que sabe muchas cosas, que tiene una estructura, un nivel para manejar este programa, para dirigir este programa, para sentarse en este programa. Muchísimas gracias. Bueno. Nos pueden escribir en Facebook, Juntos a las 3, en Instagram y en Twitter, arroba Juntos a las 3 con número. Las redes sociales de la doctora Carmen Larrazabal son arroba DRA Carmen L. Las mías en todo Facebook, en Twitter, en Instagram, Snapchat, Periscope, en todo lo que ustedes se imaginen, arroba Fabián Mendoza, B pequeña. Nuestro hashtag o nuestro numeral que tenemos el día de hoy es Busca Ayuda. Escúchenlo muy bien. Busca Ayuda. Me encanta este tema, pero antes, doctora Carmen. Dígame. ¿Cómo le ha ido? Súper, mega bien. Me encanta. Súper, mega bien. Me encanta. Su merced muy estirada, me encanta. O sea, es un glamour. O sea, si yo hubiera sido vieja, hubiera sido como usted. Así. Qué glamour, qué estructura, qué nivel. ¿Estaba usted tan churra últimamente, doctora Carmen? ¿Qué ha pasado? La veo más estilizada, más fitness. Está entrenando mucho. ¿Qué pasa, doctora Carmen? ¿Por qué la veo tan guapa últimamente? Bueno, porque le estoy dedicando tiempo importante a... Qué mujer tan bella. Y no es la belleza exterior, la belleza interior que tiene. Ay, Dios. Me parece que alguien necesita ayuda por aquí cerca. Sí. Claro, porque es que precisamente es eso, doctora Carmen. Qué lindo el tema que tenemos hoy. Porque todos los seres humanos, no hay uno que no necesite este tema. Pero usted no sabe que a veces me impacta cuando vemos por ahí transeúntes, amigos, compañeros de trabajo, de lo que usted quiera. Yo no necesito ayuda. Yo puedo solo. Sí, sí, sí. A mí nada me falta. Si usted... Ah, no. Al que le toca acomodarse es a usted porque yo soy así, nací así, morí así, seguiré así, mi primer mal paso lo di así, me acostumbré así. O sea, Dios es un pobre pendejo al lado de esas personas. Sí, es increíble. Sí. Es increíble. Por eso le traje la frase del día. Por favor, doctora Carmen. Porque está muy relacionada con las personas que hoy por hoy nosotros le estamos recomendando. Busquen ayuda. Ayudar al que necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad. Lo dijo José Martín. Ayudar al que necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad. Me encanta. Hay algo que es la reciprocidad. Es el dar y recibir ayuda. Cuando estás afrontando una situación estresante o atravesando un mal momento, las personas que hay en tu vida pueden ayudarte. ¿Ayudar a qué? Mire, nos acompañan, nos acompasan, nos permiten afrontarlo. Si a alguien a quien le importas, como a mí me importa Fabián Mendoza, a quien le voy a dar la oportunidad de que lance su frase del día, entonces vamos a continuar después de que él haga su debut. Por favor, maestro. Gracias. Muy amable por decirme, maestro, me robó unos minutos de mi espacio y de mi tiempo. Hablaremos con Jorge Acosta. Bueno, por favor, ¿se trajo su frase? Sí, señora. ¿Cómo no? ¿Cómo sí? Yo diciéndole, maestro, y dándole estatus. Sí, pero de todos modos el tiempo, ¿no? O sea, tenemos tiempos. Hablaremos con Jorge Acosta próximamente. Bueno, él... Bueno, la frase que tenemos el día de hoy es la siguiente. Señor y señora. ¿Aceptan ser mejores? Sí, padre. Señor y señora. ¿Aceptan cambiar? Sí, padre. Señor y señora. ¿Aceptan ayuda? Sí, padre. Los declaro aptos para recibir ayuda sin duda. Muchísimas gracias, doctora Carmen. Gracias por esos aplausos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. No sé, el del pico, por favor, tranquilo, ¿no? Puede estar enamorando. Ay, tranquilo. En cita. Bueno. Bueno. ¿Cómo le pareció mi frase, doctora Carmen hoy? Sinceramente. Sin mentirle al televidente, porque su merced es una persona íntegra. Nunca miente. Su merced nunca miente. Gracias. Déjelo así, que con el pensamiento la tengo clara. Bueno. Ay, qué maravilla, porque me evitó, en realidad, sentirme un poco avergonzada. Doctora Carmen. Por favor. Muchísimas gracias por invitarme a este programa. Gracias por toda la ayuda que me ha dado. En realidad te he dado ayuda. Perdóname, pero es así. Sí, pero de todos modos hablaremos con Jorge Acosta. Gracias. Mire, saber que alguien le quiere, eso significa mucho. Pregunta de... Sí, gracias. Doctora Carmen, ¿le picó algo en el piecito? Sí. ¿Qué le picó? Mosquito. Por eso. Ahorita le ayudo y le pongo un aceite. No, no tiene necesidad. Bueno, tranquila. Bueno. No, no tiene necesidad, porque ya Guillermo me puso ahí un guentico. Ay. Sí. ¿O es una pulguita? ¿Tiene pulguita, doctora Carmen? No, no tengo pulguita. Mucho cuidado, doctora Carmen, porque en Bogotá existen muchas pulgas. Si yo necesito que usted me ayude con la crema, lo hago, porque yo sí pido ayuda cuando la necesito. Exactamente, pero es que eso es lo que iba a decir yo, precisamente. Ay, Dios. ¿Qué tan importante es esto, doctora Carmen? Una mano. Amiga. La mano amiga. Uy, eso es lo más importante. La mano que estaría al lado. Y no estamos hablando de dinero. Es que, ¿quién está hablando? ¿Cierto? Porque la gente... Mire, escucharle. Exactamente. Prestarle el hombro. Saber que me puedo recostar en tu brazo, sencillamente. Saber que alguien está ahí. Eso es lo que verdaderamente significa. Y es algo muy importante cuando uno está estresado, cuando uno está agobiado. Cuando los problemas parecen mayores que nosotros. Cuando no son fáciles de sobrellevar. Y cuando hablamos con la persona adecuada, somos capaces de afrontar mejor las cosas, de ver las soluciones con mayor facilidad. Porque a veces estas personas, estos amigos, se encargan de compartirnos. No solamente las posibles soluciones, sino también las razones para seguir luchando, para seguir viviendo. ¿Y sabe qué es lo mejor, doctora Carmen? Cuénteme. Que tengo que hacerlo público, aprovechando este programa, para agradecer. Primero, a Dios. Qué bonito. Segundo, a mis padres. Qué bonito. Tercero, a mi hermana. Cuarto, a mis sobrinos. Quinto, a mi cuñado. Sexto, a mi tía Lupe. Séptimo, a mi tío Adriano. Quiero agradecer, doctora Carmen. Octavo, mi primo Andrés. Sí, no. Quiero agradecer, de verdad, a todo el equipo de Juntos a las Tres. Porque me ha ayudado mucho, a mí. Y tengo que agradecerlo, doctora Carmen, públicamente, porque ellos saben cómo me han ayudado a mí en estos meses. Por favor. Muchísimas gracias. Regálese un aplauso, por favor, al equipo de Juntos a las Tres. Sí. Gracias. En realidad, tenemos que explicarle... Un momento, por favor, no he terminado. Aplausos para la doctora Carmen, por favor. La ola, la ola para la doctora Carmen. Tan linda que se vio la ola ya, doctora Carmen. Yo no la vi. Yo no la vi. Y no quiero repetir. No la repiten, chicos. ¿Saben por qué? Porque hay muchas formas de ayudar. Y nosotros sí que lo hemos ayudado. Pero, ¿saben? Eso nos da felicidad. Y como nos da felicidad, nosotros se la devolvemos en día. Claro, porque el ayudar, doctora Carmen, cuando es como el servir, ¿cierto? Exacto. Es lo que nosotros hablábamos la otra vez, que realmente genera esa felicidad. Y es en realidad un regocijo impresionante. Por eso hablamos de que hay muchas formas diferentes de dar y de recibir ayuda. A veces solo necesitamos unas palabras de ánimo. A veces solo sentir que alguien está en el teléfono escuchando. Otra vez necesitamos que alguien nos toma de la mano y nos dice, no se preocupen. O sencillamente, mucha gente necesita la orientación. O que nos den una perspectiva. Oye, ¿tú qué piensas? Tengo pensado hacer este negocio. ¿A ti qué se te ocurre? No, a mí me parece que sí. Cuando uno entra como en la duda, ¿no? Que hay una dudita. Una dudita. Y puede ser muy pequeña, pero a veces nos pueden ayudar de forma inmensa. Por eso era mi frase del día. Sin duda. O sea, porque uno a veces entra como en una maraña. Dicotomía. Como una dicotomía, sí o no. O una disyuntiva. ¿Qué hago? Su merced. ¿Cómo era la palabra cuando uno está conectado con otro? ¿Cómo era la palabrita esa? Bionívoco. Bionívoco. Muchísimas gracias. Gracias. No la había anotado la vez pasada al programa. Es una relación bionívoco. Sí, bionívoco. Sí, señora. Pues, la ayuda puede ser algo muy específico e inmediato. Pero yo quiero que de verdad vayamos a la calle y hagamos esto mucho más humano, mucho más sincero, mucho más real. Y la única forma de hacerlo es yéndonos a la calle a preguntar a la gente si en realidad ha necesitado ayuda y la ha obtenido en el momento adecuado y qué tipo de ayuda han requerido. Veamos. Sí. Muchísimas gracias, de verdad. Michelle, pero déjate ayudar. ¿Qué vaina contigo, oye? ¿Para qué buscar ayuda? No, no, yo no quiero que me ayuden, no quiero que me ayuden en verdad, o sea, no. Mira, es necesario uno a veces no se da cuenta de los problemas que tiene, es indispensable que alguien lo ayude a uno. ¿Pero para qué? Si uno puede solucionar sus propios problemas, ¿para qué buscar esa ayuda? Pero no siempre solo, ¿sabes qué? Vamos a preguntar a la gente si les cuesta tanto eso de la ayuda y lo decidimos ahorita al final, ¿te parece? Bueno, listo. Pregúntamole a la gente a ver qué opinan. Ustedes conectadísimos a Juntos a las 3 con la doctora Carmen y Fabián en esto de Buscando Ayuda. ¿Tú crees que es difícil recibir ayuda frente a un problema? Pues a veces, a veces no queremos como dejarnos ayudar, sí es, a veces es difícil, es tanto el problema que a veces no queremos abrirnos a escuchar opiniones de otras personas. ¿Por qué es tan complicado? Porque desafortunadamente se sume uno como en ese problema y se olvida que hay gente que quiere realmente ayudarlo, ayudar sinceramente. ¿Usted cree que es fácil aceptar ayuda de otros? No mucho, no me parece porque a veces uno como que, no sé, a impotencia o no, no sé, como que no, no, se siente autosuficiente y como que no, no mucho. ¿Por qué para la gente es difícil pedir ayuda profesional cuando lo necesitan? Pues aquí en Colombia porque normalmente no se la dan, porque si se la dan, si es profesional se la cobran, normalmente se la cobran, entonces la gente no. Saben que si le va a pedir una ayuda profesional, ejemplo, a un abogado, cuánto el abogado le dice vale tanto, si le va a pedir a un médico, vale tanto. Entonces la ayuda profesional aquí en Colombia normalmente hay que pagarla, es por eso más que todo. Por desconfianza. ¿A ti te ha pasado? Sí. Digamos, cuando tienes un problema, ¿prefiere solucionarlo sola en vez de que alguien te ayude? En vez de que alguien me ayude de pronto, sí, porque como que no confía uno en la persona, entonces eso hace que uno como que no requiera o no acepte esa ayuda. Sí, por supuesto. ¿Usted cuando necesita ayuda recurre a otras personas o prefiere usted solucionar sus problemas? No, recurro a ayuda de otras personas, sí, claro. ¿Por qué cree que a algunas personas les cuesta trabajo buscar ayuda en profesionales o en otra gente cuando lo necesitan? Bueno, pues puede ser por la forma, la personalidad de la misma persona, que son introvertidos o están acostumbrados a resolver solo sus problemas, pero yo creo que la mayoría de la gente busca ayuda, tiene alguien en quien confiar. No sé, desconfianza, se llenan de motivos, creen que ellos mismos pueden solucionar su problema sin contárselo a los demás. ¿A ti te ha pasado? Bastante. ¿Por qué? Porque no se sabe si el amigo que dices tener al lado es realmente amigo, entonces complicado, a veces prefiere uno contarle más bien las cosas al verdadero amigo que es Dios. ¿Qué tan difícil es buscar ayuda en los demás? Buscar ayuda es más difícil de lo que uno creyere, por la desconfianza que genera la inseguridad que en este momento, por lo menos aquí en la capital, está imperando. ¿Usted cuando tiene problemas acude a otra persona o prefiere solucionarlos por usted? Normalmente uno como ser humano siempre acude a un tercero. ¿Por qué crees que a la gente se le dificulta tanto recibir ayuda frente a un problema? Bueno, yo creo porque de pronto la persona se siente como impotente en realizar sus propias cosas, ¿cierto? Entonces eso le produce una incomodidad, no valerse por sí mismo. ¿Te ha pasado? Sí, a mí me ha pasado varias veces. Frente a un problema grande, ¿crees que es bueno tener ese orgullo o buscar la ayuda? No, en este momento te puedo decir que tengo una deficiencia mental y me he visto en esa necesidad y el grupo familiar para mí ha sido un apoyo muy grande. Pues la verdad me parece que no, a veces la gente vive como muy encerrada en su propio núcleo y pues es muy difícil abrirle, dar ayuda a demás personas, pues tantas cosas que han pasado y no es fácil brindarle ayuda a los demás. ¿Por qué a la gente le da como ese temor de buscar ayuda profesional cuando lo necesitan? Pues porque siempre vivimos como encerrados en una misma monotonía, siempre somos como nosotros solos, entonces pues contarle los problemas a los demás es como más, no sé, me parece que es como más riesgoso a que todo el mundo se entere. Bueno Alejo, pues es importante aceptar esa ayuda, pero nos dimos cuenta que a la gente le da un poco de desconfianza buscar ayuda a los demás, contarles los problemas, entonces sí ves también porque es que a mí a veces me da como, no sé, como que dudo de buscar esa ayuda. Pero yo creo Michelle que hay veces que la gente le puede no ayudar mucho más que como uno plantea la solución, porque a veces uno se queda intentando e intentando e intentando, pero realmente no llega como al final del problema y se queda ahí, pero pues aprendiste, ¿no? Entonces ustedes conectadísimos con la doctora Carmen y Fabián en esto que se llama Juntos a las Tres, ya saben tienen 60 minutos para aprender a aceptar la ayuda que sin duda alguna muchas personas les interesa. Sigan acá en Juntos a las Tres. Hay una diferencia, doctora Carmen, entre perrito y kaiser, o sea, de verdad, uno necesita ayuda. Sí, porque cuando usted decidió llamarle perrito, pues usted decidió llamarlo porque era muy local, muy básico, yo quise darle estatus y por eso me lo llevé a Alemania. Alemania, team, kaiser. Kaiser. Perfecto. Kaiser, entonces ahí no dudamos. A veces uno puede llegar a sentir, ¿cierto?, la necesidad del otro y el otro puede sentir que le da pena pedir ayuda o le da pena decirle al otro, se siente mal porque se puede sentir como abusivo, ¿cierto? O a veces cuando encontramos esta gente que es tan ególatra, que tiene una autoestima alta, negativa, que uno no sabe que es peor, dice yo no necesito nada y por eso, y usted los ve que no le preguntan un consejo a ningún familiar, a ningún amigo. Y no ayudan a nadie. En cambio, por ejemplo, encontramos otras personas que están al servicio y lo paran a usted por ahí, yo por ejemplo, estoy al servicio, doctora, necesito un consejo, como no, mi hijito, venga para acá, doctora, necesito, lo demando, no lo demando, demándese, sinvergüenza, badulaque, doctora, que siempre estoy yo con un consejo, dándole una palabra a alguien y es que eso en realidad, al final del día, cuando uno hace el balance y concluye todo lo que ha hecho, es probablemente los momentos que se logran recordar con mayor alegría. Yo digo siempre cuando... Cuando hemos ayudado y cuando hemos recibido ayuda. Cuando pasan ese tipo de cosas, doctora Carmen, digo siempre, hoy voy a dormir tranquilo. Claro que sí, y es que, por ejemplo, también podemos encontrarnos solamente en nuestros amigos, usted por ejemplo lo dijo claramente, ha encontrado por ejemplo en sus padres, en su hermana, en sus cuñas, en sus sobrinos, en su tía Lupe, en su primo Andrés, en sus tíos, en todos. Pueden no solamente haberle enseñado a conducir o haberle, a conducir su vida, sino haberle apoyado para abandonar, por ejemplo, un mal hábito o para continuar en medio de la adversidad. Tal vez un amigo le ayudó a sobrellevar una tristeza o a superar una decepción, un mal de amor. O por ejemplo, uno recuerda siempre a su profesor favorito, quien puede haberle guiado en el proceso de, por ejemplo, este me ayudó a preparar mis preparatorios, a realizar el examen de ingreso a mi especialización. O seguramente, o probable, usted podrá recordar momentos en los que usted ayudó a otras personas y me acuerdo cuando hice esto y le permití a esta persona que hiciera esto. Entonces, ahí es cuando podemos decir que estamos en un equilibrio casi perfecto. Ayudar a un amigo. A veces nos toca decirle a nuestros amigos, oye, ayúdate un poquito, quiérete un poquito. Esta mañana yo me encontraba con alguien precisamente donde me estoy entrenando y me decía esta persona, doctora, me usaron en una relación de pareja, literalmente. Y además de que yo era la que sufragaba todo el dinero, toda la economía, me decía que el joven se encargaba de bajarle la autoestima y decirle, mire usted cómo se viste, mire usted buena panada. Y es así, pero a menudo, nosotros si somos buenos amigos, nos vamos a preocupar por los amigos que tienen este tipo de problema. Y es normal querer ayudar a un amigo que está atravesando una crisis y que puede ser tan gratificante como sacarlo de esta situación. Pero a veces tenemos que ser fuertes y decirlos, ayúdate también a ti mismo para comenzar un cambio interno que venga primero de ti para luego ir a las demás personas. Y estas personas, por ejemplo, que a veces se toman la tarea, ¿cierto? De una forma bonita de ayudar. Y de decirlo bien. Y las otras personas lo que hacen es pagarle mal. No. Porque pasa, ¿no? Claro. Y a veces dicen, pero ¿para qué lo ayuda? ¿Para qué lo ayuda? Usted lo ayudó y le enterró el cuchillo. No lo oriente. Usted lo ayudó y vea, fue la primera persona que... Yo le traje como invitados para que escuchemos con mucha atención los especialistas, aquellas personas que dedicamos horas y horas a escuchar y aconsejar a los demás. Y son ellos también los protagonistas de esta tarde. Veamos. Doctora Carmen, ¿alguien le ayudó a hacer esa trenza? Hoy en Juntos a las 3 nos está acompañando el psiquiatra Carlos Andrés Quintero Cañón para hablarnos de la dificultad que tienen las personas al buscar ayuda profesional cuando la necesitan. Inicialmente sí. ¿Por qué? Porque hay estigmas que las personas tienen desde mucho tiempo que el psiquiatra solamente va a manejarlos de alguna forma solo por su locura, solo por darle medicamentos y ese estigma lastimosamente hace que no sea tan fácil el ingreso a una valoración psiquiátrica. ¿Cuál es la importancia de que una persona acepte que necesita ayuda psiquiátrica? Lo más importante es que la persona se dé cuenta de que el psiquiatra no solo lo va a manejar con medicamentos, no solo como piensa usa de pronto intervenciones que la persona creería para un loco o un psicótico, sino hay personas que requieren el manejo por parte de nosotros como psiquiatras porque le vamos a dar una psicoterapia, le vamos a dar un tratamiento biológico de acuerdo a las expectativas y de acuerdo a las comorbilidades que tiene el paciente. ¿Qué es comorbilidades? Enfermedades que de pronto tenga el paciente previamente. Un paciente con hipotiroidismo, un paciente con diabetes requiere un tratamiento por parte de nosotros sin necesidad de estigmatizarlo como locura o como psicosis. ¿Es importante que la familia se involucre en el proceso de ayuda? Es muy importante la familia, es muy importante a tal punto de que para nosotros la red de apoyo familiar es algo vital. Por ejemplo, cuando yo tengo pacientes en consulta y veo que la familia está afuera, los hago seguir al consultorio para que les ayude ellos mismos a quitar ese estigma, a quitar de pronto esa idea que tiene la errónea del psiquiatra me va a ver de una forma diferente, no necesito psiquiatra, yo no necesito una intervención de psiquiatría ni siquiera de psicología. ¿Ustedes como psiquiatras ayudan a las personas a aceptar esa ayuda profesional? Nosotros también como psiquiatras podemos ayudar a la persona cuando de pronto necesita este apoyo. Obviamente la mayoría de las veces tenemos remisión, como somos una especialidad médica, tenemos remisión por parte de medicina general, de psicología, de trabajo social, pero nosotros mismos podemos captar en un momento dado un paciente en una consulta particular o en una consulta enlace, que nosotros manejamos enlace cuando estamos en los hospitales y decimos, no, usted necesita una intervención de psicoterapia por psicología o por psiquiatría y ahí es cuando nosotros le hacemos el contacto con nosotros. ¿Qué hace el psiquiatra cuando una persona ya no quiere recibir más esa ayuda médica? La idea de esos pacientes que inician un proceso y que lastimosamente por sus concepciones dicen, no, yo no vuelvo a controles o yo no vuelvo otra vez a donde ese psiquiatra porque me cayó mal, me habló de una forma displicente o de pronto no hice una buena empatía con él, la idea es poder y en este caso la familia llegarlos a que puedan otra vez asistir con nosotros, pero también con el paciente, ¿no? Es importante mirar que nosotros como psiquiatras pues somos seres humanos y en momentos por nuestro tiempo, por nuestro momento, no sabemos de pronto tener esa calidad empática de manejo con pacientes, que el paciente también se dé cuenta de eso, de que nosotros estamos viviendo un momento, pero la idea es continuarle en otro momento un proceso psicoterapéutico, un proceso de control. ¿Desde qué edad una persona puede recibir ayuda psiquiátrica? Desde la infancia, como no sé si sabes, nosotros también como psiquiatras tenemos una subespecialidad que es la psiquiatría pediátrica o psiquiatría infantil, los niños desde muy corta edad, desde los 2, 3 años ya tienen la posibilidad de acceder por medio de la CPS a un servicio de psiquiatría pediátrica y generalmente nosotros como psiquiatras generales a mayores de 14 años empezamos a tener ya valoraciones con los pacientes, hasta he tenido pacientes de 95, 98 años que han estado conmigo en psiquiatría. ¿Y qué mensaje le deja este psiquiatra a las personas que les da miedo buscar esa ayuda? Quitar esa idea, yo les digo no tengan miedo, no tengan temor, personas como nosotros estamos es para ayudarlos, para escucharlos y si es necesario, sí, para medicarlos, pero de la mejor manera, de la manera más profesional posible. Muchas oportunidades hay gente que se siente agobiada o presionada por los problemas de un amigo también, a veces dice es que estoy tan preocupada porque mi primo le pasó esto, porque a mi amigo le pasó aquello, porque rompieron, porque se están divorciando. Habrá llegado el momento de dar un paso atrás, de dar un paso al costado y reorganizarnos. Tenemos que tomar una decisión sobre qué podemos y en qué no podemos meternos con respecto a los problemas de los demás. Hay tres breves recordatorios que pueden ayudarle a ver las cosas en perspectiva y eso son, primero, existen límites en los que se puede ayudar y otros en los que usted, por favor, absténgase de hacerlo. No podemos hacer que otra gente haga cosas que no está preparado para hacer. Necesitamos primero cuidar de nosotros mismos. Si los problemas de un amigo le superan, pues dé un paso al costado. No permita que los problemas de los demás lo terminen hundiendo a usted mismo. Uno no puede ayudar a sus amigos cuando no puede dar lo mejor de uno mismo. ¿Qué tal que el amigo esté atravesando una situación, entre comillas, nefasta y la vida de uno esté en peores condiciones? Pues lamentablemente no siempre vamos a poder solucionar los problemas de los demás y algunas cosas se van a encontrar mucho más allá de nuestro propio control. A veces lo mejor que podemos hacer es escuchar, ofrecerle nuestro oído, nuestro apoyo, nuestra comprensión, pero quizás no una palabra que genere una solución. A veces lo que pasa es que siempre, generalmente, la gente se remite a la ayuda, ¿cierto?, cuando es, digamos, económica, ¿no? Generalmente es que necesito una ayuda y la gente pensará que no, pero, por ejemplo, a veces no solo la escuchan. Por ejemplo, jugar lotería, doctora Carmen, eso es una gran ayuda, por ejemplo. Es una gran ayuda. Entonces uno puede jugar lotería y si se la gana, ahí sí la voy a ayudar, doctora Carmen, porque es que le deben una platica a su merced. Bueno, doctora Carmen, yo la he analizado a su merced, gracias por venir a mi consulta. Su merced está pasando por una crisis emocional en este momento. Primero le voy a decir una cosa. Sí. Un terapeuta no entraría a dar tanta vuelta y tanta vuelta porque desesperaría el paciente. ¿Ah, sí? Sí, sí, siéntate, Pafi, que yo te voy a... Ah, bueno, sí, señor. Gracias. Entonces, ¿no hubo ayuda, al contrario? No, no, no. ¿Lo mandó para otro lado? No, yo soy, yo soy la que te voy a ayudar. Ah, bueno, sí, señor. A veces, mira que yo he notado que tú sí tienes como hábito ayudar a mucha gente. Sí, señor. Pero lo que ocurre es que debemos ser selectivos y saber a quién prestarle ayuda. ¿Por qué? Porque si uno no suele pensar en uno mismo, sino solo en la gente y en el hecho de ayudar, pues va a ayudar incluso aunque no haya problemas. Y esto aquí se desarrolla una figura muy particular que es el hábito de dar y recibir ayuda permanente, de tal forma que se construyan unas relaciones que uno dice están basadas únicamente en la entrega y el ofrecimiento. Esto no nos hace sentirnos más conectados y más cuidados. Sino que los otros quizás dependen de lo que estamos dando o estamos ofreciendo o estamos entregando. Lo que no quiero es que en realidad a usted se le acumule el estrés de pensar que tiene que ayudar a alguien, ir a ayudar a alguien. No porque para eso hay fundaciones, para eso hay situaciones o instituciones que en últimas terminan dedicándose a el arte de dar y de recibir. Pero si una persona, amiga, cercana a usted está pensando quizá en que necesita verdaderamente de ayuda, usted lo único que debe hacer es conducir esa necesidad para que esta persona se sienta no solamente ayudado, sino también escuchado y protegido. Sabe que pasó hace unos días, doctora Carmen, un amigo, ¿cierto?, tuvo un problema y necesitaba un abogado, ¿cierto?, y no estaba en el país. Necesitaba un abogado para resolver un problema fuera del país. El grupo que teníamos en WhatsApp empezamos a reunir dinero para pagar el abogado de este compañero que tenía un problema en otro país. Y eso me pareció muy lindo. Muy bonito. Un gesto muy bonito porque todos como que se empezaron a conectar, ¿cierto?, pensando en el otro. Cuando uno se despoja en muchas cosas y no hablo del dinero, sino del gesto como tal de sentir la necesidad de poder apoyar a alguien. Claro, y eso es en lo que en últimas se denomina empatía. Es decir, me voy a poner en tus zapatos y si esa situación me estuviera pasando a mí, quizás yo también necesitaría la ayuda de los demás. Y qué bueno recibirla sin necesidad de impulsar o de apalancar tantas cosas, sino que los gestos se vean limpios, que los gestos se vean transparentes y honestos. Y hay muchas cosas desde situaciones o momentos sencillos con los que usted puede trabajar. Primero, ¿cómo se siente? Solamente preguntar eso ya le permite a su amigo, a su hermano, a su papá, a la persona que usted vea necesitada, cuando tenga un problema, solamente decirle, sabes, yo siento o te veo cargada, permíteme y te ayudo en algo. Cuando usted le dice, no, 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 ella va a decir, no, sabes, estoy bien, no te preocupes, todo está tranquilo. Y si usted lo está haciendo en la casa y comienza con detalles sencillos, por ejemplo, déjame sacar la basura por ti, déjame yo saco la mascota, o no te preocupes, yo te preparo la comida, o voy a ayudarte a hacer la cena. Ofrecerse, aunque sea sencillamente hacer una tarea doméstica, ya esto es importante para la persona a la que usted ve, se siente un poco obvia. Y que no se vuelva frase de cajón, por ejemplo, ¡ay, tan bonita que tienes la casa! La tienes a la orden. Sí, no, a la orden nada. Porque el día que uno se la vaya a pedir, no se la presta. No, no se la presta. Entonces se vuelve frase de cajón, sí. ¡Ay, tan lindo el carro! Cuando lo necesites, ahí está. ¡Ay, me lo prestas tres meses! No, lo siento, no puedo. Entonces se vuelven frases de cajón. En realidad hay muchas personas a las que les cuesta mucho recibir la ayuda de los demás. Y es que atravesar un mal momento será más sencillo si contamos con la compañía de nuestros aliados. Alguien que nos comprenda, alguien que nos brinde buenos consejos, pero para eso debemos abrirnos y aceptar recibir la ayuda de los demás. Y definitivamente aquí estamos para seguir aprendiendo. Por eso tengo estos especialistas que hoy me ayudan en la tarde a ampliar, a darle una visión mucho más enriquecida a este tema. Veamos. Doctora Carmen, Fabiana y televidentes, para hablar de este importante tema, hoy estoy de nuevo con la doctora Frauke Jiménez, ella es psicóloga clínica y terapeuta de pareja. Doctora, gracias por aceptar nuestra invitación de Juntos a las Tres y expliquémosle primero a la gente si las personas pueden salir solas de sus problemas. Definitivamente muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida diaria salimos solos, pero cuando vivimos situaciones estresantes máximas o trastornos del estado de ánimo fuerte, como una depresión, como una separación, requeremos de ayuda. En ese momento es importante que si nuestra vida continúa en mucho tiempo, con mucha tristeza, con mucho malestar, con muchas emociones alteradas que afectan nuestro trabajo, nuestra vida diaria, nuestra relación con nuestros hijos, buscar ayuda. Si los problemas definitivamente nos están ahogando, nos causan infelicidad y hemos tratado de resolverlo solos, sin ningún éxito, sí es importante darse la oportunidad con un terapeuta o persona especializada que nos ayude a salir de ese tema. Doctora, ampliamos un poquito el concepto de en qué momento las personas deben pedir ayuda. Sí, el momento en que se debe pedir ayuda es cuando el malestar ya afecta tanto nuestra vida diaria, nuestras metas, nuestros propósitos, nuestra familia, cuando en realidad vemos que no podemos salir de una tristeza, de una ira continua, cuando vemos que las personas de repente se están alejando de nosotros y no sabemos por qué, no sabemos qué es lo que está pasando en nuestra vida, a nuestro alrededor, por qué mi vida me agobia tanto, si he hecho esto, he hecho lo otro, he intentado con mil cosas. Ahí es el momento de buscar ayuda cuando ya es un continuo, cuando es un malestar que nos interfiere en nuestra vida diaria. No dejen que pase mucho tiempo porque la vida es muy corta, hay que tratar de vivirla feliz, de sacar lo malo que tenemos en ella y dejar solo lo bueno, crear un mundo bueno a nuestro alrededor se puede lograr con actitud o con ayuda positiva de una persona especializada. Doctora, ¿qué se hace en una consulta con un profesional de la psicología o con un psiquiatra? ¿Qué se hace? Bueno, el psicólogo es una persona que está especializada en psicoterapia clínica. El psicoterapia clínico escucha el motivo de consulta, analiza los desencadenantes, los mantenedores y las consecuencias de ese motivo de consulta que usted va a plantear. En ningún momento le va a hacer juicios de valor, ni va a ser un consejero, ni va a intervenir con sus creencias ni religiosas, ni sexuales, ni comportamentales. Le va a dar herramientas para que dentro de su estilo de vida, ese estilo de vida que a usted le gusta, que lo hace feliz, usted tenga herramientas para mantenerlo y así mismo usted se conozca más. O sea, es muy, muy beneficioso que una persona alguna vez en su vida tenga esta oportunidad de conocerse mejor, de aprender a tener herramientas para la vida, para la pareja, para la familia, para la vida en general. ¿Se debe involucrar a la familia en este proceso de pedida de ayuda? Muchas veces sí, cuando el motivo de consulta a sí mismo lo amerita. Involucramos a la familia, a la pareja, a los hijos, especialmente si estamos trabajando terapia sistémica, trabajamos todo, todo, todo el núcleo familiar. Pero no siempre, a veces simplemente necesitamos desahogarnos, hablar con un terapeuta, conocernos a nosotros mismos, saber qué está pasando en nuestras vidas y es una terapia individual. Todo depende del motivo de consulta. Unas veces va a ser de pareja, otras veces va a ser familiar con hijos, incluso padres, otras veces va a ser solo. O sea, no hay algo escrito que tenga que ser de determinada manera. Todo depende del motivo de consulta y del desarrollo de las sesiones que vamos a hacer. Artura, finalmente démosle consejos a los servientes de Juntos, a las tres que nos están viendo que de pronto piensan que no es válido pedir ayuda. ¿Qué les podemos decir? Bueno, hay unos tips. Si usted ve que en su vida, del día a día, cada vez lo siente más pesado, más triste, vive enojado, vive mal, no encuentra la razón, es el momento de buscar ayuda. Si usted desea ser más feliz, cumplir sus metas, pero no lo logra, ve que todo lo que hace no le sale, es importante buscar ayuda. Si estamos tan deprimidos, tan deprimidos y queremos salir de ese peso, de esos pianos, encima siento tristeza, siento malestar, hasta ganas de morirme, es el momento de buscar ayuda. Si mi relación de pareja no está bien, pero amo a mi pareja, amo a mis hijos, no quiero acabar con mi familia, pero todo lo que hemos hecho no nos da resultado, es hora de buscar ayuda. O sea, cuando usted vea que un problema, definitivamente, usted ya le ha dado muchas vueltas, ha utilizado todos sus recursos personales, sus conocimientos, su familia, sus redes de apoyo y nada, resultado, no se quede ahí, busque ayuda, va a ver lo beneficioso que es. Y para este personal del que hablábamos antes, es tan difícil recibir ayuda, pues aquí le tengo unos consejos para que aprendan a recibir la ayuda. Cuando estamos atravesando un mal momento, recuerden, una mala situación o simplemente cuando nos enfrentamos a un obstáculo, es bueno contar con una mano amiga, con un hombro en donde llorar, un oído que nos sepa escuchar y un alma que nos sepa aconsejar. Sin embargo, a veces el temor, el orgullo nos impiden dejarnos llevar en esta marea y nos frenan a la hora de recibir ayuda de los demás, pero podemos vencer estas trabas y abrirnos hacia las manos que se tienden para beneficiarnos y para lograr obtener un mejor estado anímico, emocional y hasta social. En primer lugar, lo que debemos hacer es comprender que simplemente hay cosas que no debemos atravesar solos. Claro que podríamos hacerlo, pero es mucho mejor contar con un buen amigo, contar con un partner, contar con un pana, con un compañero que sepa que va a ayudarnos a no dejarnos bajar la guardia. Y si no quiere tener problemas, no le preste plata a un amigo. Qué lindo esto. Sí, doctora, porque es que a veces se vuelve un problema, pierde uno el amigo. Y pierde uno el amigo por 10 mil pesos. Mire, un conocido también nos puede ayudar o quien sea de ayuda en este proceso. A veces tenemos consejeros importantes, sacerdotes o quizás algunos líderes de iglesias también pueden ayudar o pueden escucharnos. Nos permiten avanzar o a lo menos pasar por el mal momento en muchos menos tiempo del que nos tomaríamos hacerlo por nuestra propia cuenta. A veces yo recomiendo, si usted no tiene alguien de confianza, ahí tiene los libros, tiene los textos de ayuda que son útiles, claro, no son un manual de instrucciones, pero cada persona es diferente y a veces esto le puede funcionar mejor que cualquier persona que les esté escuchando. A veces los consejos se van a adecuar a nuestra circunstancia, mientras que otros no van a servir, pero siempre debemos tener la convicción y la necesidad de contar con alguien. Hay ayudas simples. Sí. ¿No? Ayudas simples, por eso nos vamos a comerciales y ya regresamos en breve. A veces tenemos que dejar de pensar que aceptar ayuda es una señal de debilidad. Mucha gente nos ha llamado, mucha gente nos ha preguntado si aceptar ayuda es algo que es extremadamente difícil y que muestra que quizás nosotros somos muy débiles. Nada de esto va a mostrar una debilidad alguna y para nosotros va a ser difícil siempre, pero si cedemos y cedemos en esto, podemos ser un poco más humildes y nos puede ayudar más bien que tener una mentalidad cerrada a pensar que algo globalizado y proveniente de otra persona nos puede sacar de este soca. Sí, señora. Vamos a recibir una llamadita de Angélica. Angélica, muy buenas tardes y muchas gracias por llamarnos a Juntos a las Tres. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Excelentísimamente bien. Divinamente, Angélica. ¿De dónde nos llamas? De acá de Bogotá. ¿Y qué nos quieres decir en esta tarde cuando estamos hablando acerca de la realidad de recibir una verdadera ayuda? Pues, a propósito del tema que quería comentarles, yo tengo una compañera en la universidad que ella se cree, pues, borricho, uno le dice, mira, yo te colaboro con el trabajo, o hagamos el... No, ella todo lo sabe, todo lo puede, ella es la más dura, o sea, ella es el ciento por ciento y casi siempre la embarra. Ay, pobre. Porque nunca se deja ayudar. Igual que Liliana, nunca se deja ayudar. Claro, pero mire, necesita en realidad esta persona que puede pensar que es totalmente independiente y que no necesita tipo de ayuda, o puede pensar que la persona a la que le pueda pedir ayuda le va a poner en duda sus capacidades de seguir siendo independiente y valerosa. A su merced. Lo que tiene en realidad es miedo a que sea rechazada, o puede estar bajo la influencia de un sentimiento tan fuerte como la perfección. Ambas motivaciones resultan ser nocivas. Dígame, si a su merced qué. No, es que pensé que iba a terminar y por eso me metí ahí. A su merced, ¿le gusta recibir ayuda? Sí, mucho. A mí también, me encanta que me ayude. A mí me encanta, me encanta. Además, me encanta que la gente no solamente me ayude, sino que si la gente está ahí, yo pueda delegar, porque creo también en el trabajo de las demás personas. A mí me encanta que si uno está haciendo algo y... Pero no me gusta que me ayuden, por ejemplo, cuando voy a cocinar. ¿Ah, no? No. ¿Por qué? No, porque me gusta... O sea, me pueden ayudar con picándome algo, pero ya cuando yo estoy ahí cocinando... Oiga, y usted siempre quedó a invitarme unos fríjoles y nunca me invitó a nada. Ay, Dios mío. No, pues lo mismo del asado que usted me... Como estamos acá ya quedamos a mano. Sí, señor. Pero vamos a la nota. Sí, el asadito. Doctora Carmen, hoy me trasladé a una fundación que trabaja mucho el tema de la ayuda y es Semillas de Vida y me encuentro exactamente con Andrés Gutiérrez, su director. Andrés, bienvenido juntos a las tres. Bueno, gracias Alejo. Muy amable por la invitación. Andrés, el tema del programa hoy son esas personas que necesitan ayuda y que a veces, muchas veces, les cuesta aceptarla. Pero, ¿qué tan difícil es manejarlo? Bueno, la verdad es que los tratamientos de rehabilitación en adicciones son muy complejos debido a que hay una fase de consumo que los adictos presentan y es esa fase de ingobernabilidad. Ahí es donde el paciente difícilmente puede tomar decisiones, ¿sí? Pero hay todo un mecanismo que se implementa para poder ayudar e inducirlos a estas personas que desafortunadamente han sido víctimas de las adicciones, pero que también son responsables de su rehabilitación, a que tomen la decisión, a que busquen un lugar y muchos de ellos son conscientes que un lugar para la sanación o la recuperación de la adicción debe cumplir ciertas características, porque es tan compleja la adicción que requieren tomar decisiones drásticas y fuertes. Hay un papel muy importante que cumple, digamos, la familia. ¿Cómo trabajan ellos o cómo deben trabajar mejor para que ellos acepten la ayuda de una buena manera? Sí, es importante resaltar la labor de NIDA de Estados Unidos. En uno de sus parágrafos menciona que el inducir al paciente a que tome algún tipo de tratamiento también es válido en la recuperación de adicciones. ¿Qué significa esto? Que si empiezan a bloquear ciertos aspectos o ciertos accesos que tiene el adicto, pues obviamente lo van induciendo poco a poco a que tome una decisión de carácter urgente, inmediata y contundente en pro de su recuperación. Si se presenta en la familia, familias alcahuetas, familias permisivas, pues obviamente nunca el paciente va a sentir la necesidad de generar un cambio importante y de tomar una decisión tan relevante en su vida debido a que tiene todo este colchón, todo este acaparamiento que suple la familia y que indirectamente pues también afecta a la familia y que no reúne las características adecuadas para que el paciente sea inducido a que tome la decisión. Entonces es supremamente importante la familia. Si la familia no empieza a cerrar esa brecha que hay entre la adicción y la permisividad, pues obviamente el paciente nunca va a tomar la decisión y por eso es que hoy hay muchas personas que se preguntan cómo hacen cuando totalmente son solventantes o solventadoras de recursos para el consumo de estos chicos. ¿De qué manera se trabaja en la fundación para que las personas acepten la ayuda de buena manera? Pues nosotros tenemos varias estrategias de intervención. Nosotros nos visitan las familias, nosotros como ya lo mencioné anteriormente, les damos unas pautas, cómo deben proceder, se hace una intervención a nivel familiar donde se invita, donde se induce a que tome la decisión y de lo contrario lo que puede pasar, las puertas que se van a empezar a cerrar. Hay muchas instituciones que hacen un trabajo muy, muy, muy difícil, muy complejo, pero que yo valoro todas, desde la más pequeña hasta la más grande, desde la más anónima hasta la más famosa, porque todas quieren hacer un trabajo de una manera o de otra, pero quieren es ayudar a rehabilitar. Por supuesto que los tratamientos que son especializados y que tienen un recurso humano idóneo, profesionales, especialistas, psiquiatras y otras áreas de la salud, van a hacer un trabajo mucho más apropiado, pero inducir al paciente no es nada fácil. Por ejemplo, los adictos quieren tomar decisión hoy, pero mañana quieren desistir de ella. Entonces es muy complejo. Nosotros lo que hacemos es un trabajo un poco más allá y es por todos los lados hacer contención para que el paciente desista de esa decisión y entienda que lo más importante para su vida es la recuperación y que al terminar un tratamiento en su totalidad, pues va a tener mucha más probabilidad de recuperación. Entonces se sensibilizan con intervenciones, con herramientas terapéuticas, trabajamos el craving también y esto hace que ellos se sensibilicen y al mismo tiempo que van pasando por su etapa de desintoxicación, pues son mucho más receptivos al cambio y a su sentido de vida, recopilando todo lo que es un proyecto de vida, dándose cuenta qué fue lo que pasó, por qué perdieron, por qué terminan en un lugar como este y obviamente también adquiriendo herramientas para afrontar estos contextos sociales que sabemos que están llenos de sustancias y que va a depender simplemente del cambio que él genere porque quizás la sociedad va a estar igual de contaminada y afectada a nivel de consumo de sustancias. Andrés, yo quiero que por favor le des una invitación a todas las personas de Juntos a las Tres a que reciban la ayuda de buena manera y uno, en la Fundación Semillas de Vida que lo pueden hacer. Claro, a todas esas personas que nos sintonizan en este maravilloso programa, queremos invitarlos a que tomen la decisión, a que no sigan perdiendo el tiempo, a que de una vez por todas erradiquen el conflicto de pareja, de familia, de hijo, de esposo, que a raíz del consumo de sustancias psicoactivas ha venido deteriorando su proyecto de vida. Vale la pena tomar la decisión, vale la pena que busque un lugar como el nuestro y si aquí es, sean bienvenidos todos. Pues en muchas oportunidades hablábamos acá con Fabián internamente, esta gente tiene miedo a fracasar o a ser considerado, por ejemplo, un fracasado. Puede haber tenido una vida más dura que otras personas o quizá haya tenido que trabajar más duro que los demás. Pero terrible, doctora Carmen, que la gente no asuma, ¿cierto? Que uno siempre necesita de alguien. Claro, porque vamos a ser vulnerables completamente, somos vulnerables. O sea, eso de que no, no, yo solo me hice. Yo solo, mire, se cayó el emporio financiero más grande del mundo, que eran las Torres Gemelas, ahora que no se caiga una persona debilitada y vulnerable, por favor. Cualquier problema nos puede volver triza. Y ahí están nuestros amigos, están nuestros compañeros, están nuestros familiares más cercanos, está un amigo quizá de lejos que puede recibir una llamada, un mensaje y nos puede alentar. Hay una clase de ayuda, por ejemplo, cuando lo llaman a uno, alguien le dice, oiga, voy para Bogotá, me puedo quedar unos días en su casa, por ejemplo. Eso es una ayuda grandísima. Una ayuda enorme, enorme. O por ejemplo, cuando le dice, sabes, me encantaría que me hicieras tal tipo de recomendación. O cuando, mira, estoy saliendo de unas deudas y no sé en qué invertir esto, y hay un buen amigo que se toma el trabajo quizá de sacarle las cuentas y de ayudarle en todo ello. Me voy de viaje, ¿será que puede pasar por el apartamento para recibirme? No, yo en este momento estoy que recibo visitas. A recibirme unos, a recogerme unos recibitos para que me los pague. Pues en realidad no tenemos necesidad de sentirnos vulnerables, así hayamos tenido un pasado nefasto. Quizá juramos que nunca volveríamos a recurrir a nadie, pero mostremos nuestra vulnerabilidad. Quizá los demás puedan percibir que somos humanos, que necesitamos ayuda, y seguramente esto se va a convertir, no en el principio, pero sí en una comunicación más fluida, en una amistad mucho más firme y en una relación de pareja quizá para siempre. Entonces, esto no es nada que, no hay nada que temer. No se preocupe por la opinión que los demás tienen de usted. Es posible que piense que pedir ayuda es una falta de profesionalidad, pero ¿sabe qué? Es todo lo contrario. Crea también en los amigos y en los profesionales que, como nosotros, estamos en capacidad de ayudarles. Por favor, quédese aquí en el Canal 1 y no se pierda un capítulo más de lo que callamos las mujeres. Déjese ayudar, por favor, déjese ayudar, tranquilo. No se preocupe. Sí. Que lo ayuden siempre para que algo pueda pasar, ¿sí? Porque, pues, obviamente es algo único que siempre pasa. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Gracias.